Hey, aquí KiboGames, y he vuelto, después de un tiempo de que me he tomado de descanso, he vuelto y he invertido mi tiempo en algo, sí, ya veréis, porque he tenido mi propia granja de felicidad, por decirlo así. Bueno, como veréis, es un juego que podéis buscar en la tienda de market, vamos, en Android, iOS y supongo que también los de la iPhone, no sé cómo se hizo ahora el... Bueno, y Toons, creo que es, bueno, el tema, trato de lo siguiente, tenemos nuestra granja, tenemos que sacar nuestros beneficios y, no sé, llevo como una semana jugando, bueno, una semana, ¿a dónde voy? Llevaré dos días, es que os llevo, y os lo quería enseñar, es decir, soy de nivel 9 y, joder, qué pesada eres, paisana, quita, fuera, fuera, ah, vale, esperad, que me ha dado para mejorar algo de tiempo. Como veis, si estáis viendo, tengo aquí mi plantación de, ya sabéis, hierba terapéutica, no es para vender legalmente, es terapéutica, pues os preguntan, tengo mi zona para disfrutar de dicha cosa, eh, mi tienda, cuidado, aquí me vienen a comprar las cosas importantes, un árbol que es una ruleta, ya veis, este, este, tengo mis setas incluso, eh, cuidado, que tengo setas, tengo esto, que son como cerillas, estas, estas, que hacen como cerillas, tengo para hacer mis, no sé cómo se llaman ahora, bugis, bongis, o algo así, papel y todo, vamos, y estos que son porros liados, ya, por los que no quieran liarlos, los liamos nosotros, así que ya sabéis, pasad por mi tienda, eh, eh, bueno, pues, vamos a empezar recogiendo todo esto, mi sueño verde, que es bastante en realidad, y, quería comentaros que tal vez, eh, vaya subiendo más vídeos de estos, en plan de cómo va la granja y todo así, cuando vaya avanzando, y, mirad que negro tengo aquí, este, se pone aquí, a partir de esto, vamos, se me abre el terreno, el rollo, es que eso, es lo único que hay en el puto terreno, y después se va generando más, es como, todo muy raro, y si busco bien, si busco bien, tal vez, aún encuentre un cofre, que suelen esconder cofres, con, eh, eh, que os decía, que os decía, 54, bueno, esto que veis aquí, los grinders, estos, son el dinero, y estos serían como billetes, vamos, que vas consiguiendo completar misiones, y, guau, ya está otra vez, va, esto es importante, porque, esto va a la tienda, se vende, se vende claramente, y, me da beneficios, y, esos beneficios los necesito pa, edificios, pa, completar cosas, y pa esta gente, pa que esta gente sea feliz, bueno, esta paisana de aquí, os preguntaréis quién es, es para darle agua, que haya agua en las plantas, que si no se mueren, y, bueno, vamos a ver, quien me pidía, porque tengo que atender a unas zonas, y, que rápido crece la maría, tío, ojalá fuera así la vida real, no, os imagináis, se acabaría la crisis muy rápido, eh, cada 15 segundos, tío, cada 15 segundos, eso es una bastada, y, bueno, pues, por eso tengo que ir aquí, a la fiesta me pide, bueno, papelillos, este ya te lo doy ahora, 70 papelillos, si consigo todo esto, consigo hacer la misión, o hacer un edificio, y te dan esta recompensa, que serían 4000 grinders de estos, y la coffee shop, ahora mismo necesito fertilizante, y cerillas, y cerillas no tengo, las acaban de vender, creo, y, bueno, pues, eso, chicos, ya veis, podéis descargarlo, si queréis buscar, os dejaré el nombre y si es en la descripción, y, si es su, a ver quién consigue la mejor granja, granja, no sé lo que digo, ya me ha afectado esta maría, y no le he tomado nada, la mejor granja, un tiempo, así, no sé, de mirar, algo así, para hacerlo más divertido, no, y, no sé, estas, esta paisana no está mal, el rollo es que son como hermanos gemelas, pero, cuatro, son cogemelas, quinto, son quintillizas, son mis quintillizas, eh, cuidado, tío, esto de las setas es como muy, bah, ya me pregunto, si pasa aquí en la red de la policía, ¿qué pasará? ¿Eh? Es una cosa que me entendería, ¿qué es esto de tips? ¡Quitaos! ¡Quitaos, yonkies! Pick up gift, ah, vale, que me han dado un regalo, ah, está guay, son unas propinas, ¿no? Joder, pues, ya sabéis, dejadme propinas, que me ayudan mucho, y, bueno, yo estoy utilizando un emulador, en el ordenador, y no puedo, claramente, no puedo conectarme al Facebook, no sé, no me deja, pero, quien tenga una cuenta o algo, que me lo dejen en los comentarios, y lo agrego, amigo, necesito amigos en este juego, mírame, que rápido se regenera el tío, es que se regenera muy rápido, y, bueno, en principio os enseñaros esto, los papelillos, todos, e, iré subiendo vídeos, pero no seguidos, en plan, cuando vaya mejorando algunas cosas, enseñarosla, y serán, sí, cortos, no creo que dure más de seis minutos, y, bueno, pues, espero que os guste este vídeo, y, ya sabéis, descargáoslo, descargáoslo y dejadme vuestro nombre, que necesito amigos para el juego, que mi granja se siente muy sola, yo ahora mismo voy a ocuparme de, no sé, preparar algo así, expandir territorio, o comprar algo, mis plantas, no, no, necesito uno de estos, 3.300 pavos, no sale carno ni nada, 3.600, madre mía, madre mía, y voy a subir de nivel, y me van a pedir más cosas, es como, ah, fijaos en esto, 52.500 pavos por un árbol, ya, el árbol debe ser bueno, eh, debe ser bueno, porque no es normal, no es normal, y, nada más, es decir, esto, si tenéis Facebook, a mí no me deja entrar, os da un, yo qué sé, de estas, hierbas doradas, llamadas o billetes, llamadlo, María Dorada, pues, os la dan, y, María Dorada, eso no eran las galletas estas, yo, a mí esas galletas me gustaban de pequeño, ya entiendo por qué, bueno, el tema, veis un vídeo o algo, y ya os dan, dos o cuatro, no sé cómo era, y bueno, pues, hasta aquí el vídeo, de hoy, de esta granja, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, y compartidlo, o si no, vedelo vosotros como hago yo, los que me gustan de verdad, bueno, voy a recoger esto, y ya me voy a despedir, así que, venga, hasta la próxima.